He pensado en abandonarlo todo He cumplido sueños, he jugado a mi modo Tuve malas cartas, pero aposté seguro Poniendo lo que tengo para derribar el muro Me miré al espejo y puse en mis ojos Buscando la salida mientras se ponían rojos El rap me dio vida ¿Qué pasa, hermano, bro? Oye, hermanito, va muy bien Te voy a contar una historia, hermano, ¿vale? Mira, suena así, ¿no? Te contar una historia, puedes ir pillando asiento Llevo días que no duermo, algo me come por dentro Pues conocí a una tía, ya sabes cómo empieza Pasando las tardes, juntando nuestras cabezas El primer día y beso, no perdemos el tiempo Quedamos unas semanas, todo va guay de momento Caricias, miradas, Coca-Cola, cerveza Todo va genial y a mí no me da la pereza Quería que fuera su chico, todo iba tan deprisa Me cogía de la mano, me pintaba una sonrisa Sabe que soy rapero, le molan mis canciones Va todo viento en popa y empieza con las cuestiones Que si bebo, que si tal, cuánta droga hay en el rap Que si alcohol y cristal hay en las fiestas hip-hop Le digo que soy abstén y me lo paso bien igual Que yendo solo a refrescos la noche está genial Se ríe y satirita, venga, estarás de coña Yo soy de las que sale para pillarse una moña Yo ya he vivido eso de la noche y sus excesos A mi cuerpo lo quiero y quiero llegar a viejo Yo entiendo que bebas y que te lo pases bien Respeto al que bebe y al que se droga también Pero yo paso de eso que ya lo pasé bien mal Rayado por mi salud con pruebas en el hospital A ella le gusta el vicio, pastillitas y perico Yo no consumo beso, no soy su prototipo Va quedando claro con todo lo que explico Y cómo termina la historia de esa chica Y ese chico me tacha de paleto, de friki de blando Se posiciona a ella como una adelantada Me levanto de la mesa con una cara bien randón Y le susurro al oído Solo eres fachada, la cita termina Y no vuelvo a saber de ella Algunos pensáis que soy un subnormal Pero soy el prota de mi vida y epopeyas Y eso no lo cambio por alguien superficial Y hostia tío, me rechazo por raro Por no beber ni drogarme El precio lo pago caro Y hostia tío, ni por tonto ni por troll Esta pava me ha dejado por no beber alcohol Y hostia tío, me rechazo por raro Por no beber ni drogarme El precio lo pago caro Y hostia tío, ni por tonto ni por troll Esta pava me ha dejado por no beber alcohol Y hostia tío, me rechazo por raro Por no beber ni drogarme El precio lo pago caro Y hostia tío, ni por tonto ni por troll Esta pava mía dejado por no beber alcohol ¿Qué tal hermano? ¿Qué tal estás hermanito? Muy bien tío, bienvenido a Líneas Bravas Muchísimas gracias Mejor manera imposible de empezar O sea, me parece algo muy loco Me parece lo mejor del mundo La forma más brava Vamos a empezar de esta manera siempre Esto es Magic Home Magazine Vamos a empezar dándole cera Es la historia de un abstemio Pero vamos a contar la historia de Alberto Colón Vale Alberto Colón, Nova de Cool Hunter Eso es Así es la entrevista número 2 de Líneas Bravas Nada más y nada menos que con Alberto Colón Nova Cool Hunter Comenzó todo a los 13 años Es una edad muy temprana En la que comienza la andadura de Alberto en el mundo En el mundo y en el mundo del rap Porque intentamos diferenciar lo que es tu vida personal de la artística Pero al final nos hemos encontrado con que está tan unida Que tenemos que hacer un mix de las dos Para contar tu historia En esa cronología de 13 años nada más y nada menos 13 añitos No es un comienzo fácil Para nada Para nada Porque tienes una educación católica Sí, yo fui al colegio Sagrado Corazón de Jesús Aquí en el Actur Al lado del parque de la Campana El parque Che Guevara Y nada, yo recuerdo que fue un comienzo difícil Porque en mi colegio no estaba acostumbrado a nadie A escuchar rap ¿Qué era ese gracioso? ¿Qué era gracioso? Sí, era gracioso Un rapérito gracioso Un rapérito gracioso Ver ahí y un tío Mira, está escribiendo una guagua Madre mía, tío Este tío, ¿qué hace? ¿Qué hace con su vida? ¿Cómo va a acabar? Y era gracioso, ¿no? Pues ver a un chavalico que había salido un poquito ese rebaño Y estaba haciendo lo que le gustaba de verdad Lo que los demás yo creo que no se atrevían a hacer ¿Y de allí? ¿Del colegio al parque? ¿No hay nada? No, hay medio minuto ¿Medio minuto? Sí, tío Y lo que hay ahí es un oasis Es un oasis de placer, tío, para mí ¿Qué te encontraste? Porque yo ahí me encontré, pues Que yo no era el único, tío Que iba más gente ahí de botellón Ya sería entre semana Los fines de semana, lo que fuera Y te encontrabas ahí a grupos de rap Freestylers Y, tío, te encontrabas a gente del calibre Del antiguo grupo Mil motivos de las fuentes Que sonaban ahí por todos lados Te encontrabas también haciendo freestyle Muchas veces El Momo, el Lone Toda esa Peñago, pues, claro Estaban en su época de darle cañita, ¿no? Luego había, pues, chavales más pequeñicos Algún colega mío Y, claro, estaba yo también ahí Pues con 13 años Pues midiéndote ahí un poquito Con tus barras De ahí viene tu AK, Nova Que en un principio A mí me gusta hacer invenciones A ver, los AKs De dónde pueden ser Puede sonar como a supernova O algo nuevo Realmente viene de aquella época De encontrarte con esos monstruos allí Y, sí, encontrarme con que yo era el más pequeño Con diferencia, ¿no? Y del pequeño, pues, pasa el novato Y del novato Se queda en Nova, tío Y te has ganado de la capa toda la vida Y yo feliz, tío De ser el novato Y de reinventarme cada día más, tío Y de Nova Cool Hunter Ahí lleva ese Cool Hunter Ese apellido Ese Cool Hunter, tío El Cool Huntering Es la búsqueda de las tendencias, tío La búsqueda de los nuevos estilos La nueva esencia, tío Que en este caso Para mí es la música Y luego también es como Joder Para mí es el lobo, tío Es el símbolo del lobo Eso que a mí me representa tanto, tío Porque un lobo es un animal capaz de De vivir solitariamente, ¿no? Pero luego también Es un animal que sabe estar en manada, tío Y que cada uno tiene su rango en la manada Cada uno tiene ¿Cómo decirlo así? Su rol, tío Entonces para mí Es todo Cool Hunter es el lobo, tío Estamos hablando de De estilos Pero Con esos 13, 14 años Incluso antes En tu casa Seguro que sonaba Sonaba música Y no era rap ¿Qué influencias tuviste desde pequeño? Pues muy graciosas, tío Porque son grupos que incluso a día de hoy Los sigo escuchando Y me siguen fascinando, tío Estamos hablando, por ejemplo De que, yo que sé Mis padres escuchaban A Jarabe de Palo Celtas Cortos Radio Futura También ponían mucho a Fito y Fitipaldis Y también es música Que de una manera u otra Igual no lo consigo plasmar en mis letras Pero me han marcado mucho Musicalmente hablando Otras cosas que te marcaron musicalmente Aparte de esas referencias Que vienen de familia Digamos, porque en tu familia No hay ningún músico No, no hay artistas No hay artistas El arte vino a ti En forma de Hip Hop Esas referencias de niños Tanto nacionales Como internacionales En el rap ¿Qué es lo primero que ha llegado A los oídos del logo? Lo primero del rap Pues Fue Odisea en el Lodo 2001 Y Tío, me flipó tanto Como fluía el chat Ahí con el Acción Sánchez Que dije Tío, yo quiero Investigar sobre esto ¿No? Y yo me propuse un reto A mí mismo Junto con mi compañero Léxico Álvaro Palencias De clase Íbamos los dos ahí Investigando Como el que está Descubriendo algo nuevo ¿No? Y yo recuerdo Que empezamos Escuchando CPV VKR Siete notas Luego ya íbamos Pues ya por la escénica De Zaragoza ¿No? Que si Cloaca Company Que si W Ese Fran Tal cual, ¿eh? Muchos besicos Desde aquí, tío Que nos has apoyado Y nos has ayudado A todos De una manera increíble ¿Vale? Sí, un saludo Desde Líneas Gravas Maestro De corazón Ven cuando quieras Tienes las puertas abiertas De nuestros corazones Y algunas piernas También Aunque Estas Estas especialmente no Pero Seguro que hay algunas Nada Y eso Lo que iba contando ¿No? Que luego también iba escuchando Pues ya ese FDK Luego ya me movía un poco Por las No nuevas tendencias Sino Grupos que lo estaban vetando Justo en ese momento Como por ejemplo Era el caso de Duo Kie Que justo en el momento En el que yo empecé A escuchar rap Es ahí Te va a hacer suyo Y empezaban también A sacar Las canciones Estas La de Quien se apunta Todo lo de Gia Nosotros lo hicimos Duo Kie Que si es un referente Para ti musical Desde Desde bien pequeño Hace bien poco Tuve la oportunidad De verte en el centro cívico Delicias Aquí en Zaragoza Junto Compartiendo escenario Con él Pues si Con Locus Con Locus Con uno de los integrantes De Duo Kie Y para ti Debió ser un auténtico Lujazo ¿Qué significó Para ti Compartir Para mí eso Significó Todo La lucha del día a día La perseverancia Se me venían recuerdos De cuando yo lo escuchaba Con 13-14 años Y lo veía Como una estrella Que está muy lejos De mí Y poco a poco Pues conseguí Entrar en contacto Con él Meses antes Por Instagram Íbamos hablando Nos dimos los whatsapp Nos seguimos por Instagram Para ver que hacemos Cada uno Nuestras cosicas Y coño Que llegó un momento De proponerle Un vuelo en Zaragoza Y dije Me dice que no No sé qué Y al final Resulta que me dice De cabeza hermano ¿Cómo que te vienes? Que sí, que sí Que os ayudo Y ya pues Cuando ya me propuso Compartir escenario con él Para cantar la mítica canción Nosotros lo hicimos Pues imagínate Yo estaba como Ensayo más esa canción Casi que mi show Era como Una ida de olla ¿No? Ensayar casi más una canción Que 40 minutos de show Que tenía con propa Yo estaba loco Estaba loco Y estaba ahí En casi que el Pablo Scratch Ahí todos los días Antes del concierto Tío, tío Bueno, pero ahora ponme La instrumental de Locus Que te ha pasado La que nosotros lo hicimos Tío Y otra vez Digo que sí, que sí Que la quiero tener perfecta ¿Sabes? Y ahí dándole caña Dándole caña Entonces para mí Pues claro Todo un lujo Compartir escenario con Locus Son estos premios Que te da el rap Porque me gustaría Incidir en esta parte personal De tu historia En una experiencia vital Que tuviste De ahí viene Volvemos casi al principio De abstemio Porque tú, Alberto Eres abstemio Pero por un motivo Sí, yo soy abstemio Pues por un motivo Bueno, por una enfermedad Tengo una enfermedad Que no es grave para nada ¿Vale? Es hepatitis crónica autoinmune Que realmente el nombre parece Uff, hostia Te vas a morir colega No, en realidad es simplemente Una pequeña inflamación del hígado Que sucede cuando Unas enzimas que hay en el hígado Que se llaman transaminasas ¿Vale? Pues su cantidad se multiplica ¿No? La GGT y la GOT Se llaman Y se multiplican Y se multiplican ¿Por qué? Pues porque tienes Alcohol en el cuerpo Drogas o lo que sea Y realmente Pues claro Si no consumes drogas Ni alcohol Tu hígado está perfecto Y ahora mismo A día de hoy Lo puedo decir Tío Estoy de salud Como un roble Que pocos pueden decir esto Porque Aquí No digo en esta sala Digo Os digo por ahí dentro Que Esa Entiendo que En un principio Fue algo Fue un golpe Muy duro Porque Realmente al principio Se descartaba Esta enfermedad Que tengo yo Es muy rara Las catalogadas Como muy raras Muy Muy excepcionales Y claro Y se pensaba Que yo Pues podía tener Otras cosas Como desde el VIH Le viste las orejas a lo De cirrosis Vamos Desde cualquier tipo de cáncer Es lo que me refiero Le viste las orejas a lo Efectivamente Tío Básicamente Aquello se acababa Yo sí Es lo que vi Yo por un momento Bueno Y ver también O sea Mi madre asustada Mi familia Uff Era muy divertido ¿Cómo se ve la vida? Esos temas Que nunca terminaste O que Estaban a medio terminar Pues lo que se ve Es que No había sido Lo suficientemente Agradecido Con mi vida No había sabido Valorar lo que tenía Y de esa experiencia vital Mala Un poquillo Sí Nace Aunque luego se convierte En buena Vamos a No vamos a ponernos Aquí tristes Vamos a Aunque vamos a hacer Un spoiler Todo va bien Al final Tranquilos Chicos El final es feliz El final es feliz Nace una canción Nace un tema Sí tío Nace un tema Que se llama Nos vemos en el Valhalla Un tema que para mí Significa Pues El tener una oportunidad Para despedirme ¿Sabes? Despedirme de mi familia De mis amigos Y de toda la peña Que quiero Pues por si El día de mañana Saben las cosas mal Como han podido Predecir los médicos Pero vamos Que ese tema Al final O sea Lo que Lo que es Es un Un testamento Sí Un testamento Un requiem Llámalo Llámalo como quieras Sí En ese Sí Por ahí van los tiros Nos vemos en el Valhalla Ok ok Aquí con Gigi Cano al cajón Representando para Líneas Bravas Nos vemos en el Valhalla Ok Suena así Ya Van mil veces ya Y todavía me equivoco En el arte de escribir Mucho parece muy poco Juntando estas palabras Cambiando poco Loco Salen líneas torcidas De este coco tan loco Aún no soy persona No me han organizado Aún no nos salvamos A este lado del vado Donde risas no tienen precio Y los colores brillan Nadie está ganseado Y nos va de maravilla Es mi paraíso Mi parque Mis hermanos Si uno se tropieza Otro le tiende su mano Un orgullo ver Que estaban los que estamos Y algunos de nosotros Amigos desde enanos Pasan las 10 y 20 Según el reloj 22 y 22 Marca mi corazón Parece pesadez Una puta repetición Pero ¿qué le voy a hacer? Son la mejor sensación Esta es mi historia Breve pero concisa No puedo evitar Sacar una sonrisa Y no lo puedo evitar Es mágica y precisa La cálidez de ella Chocando contra la brisa Y parecía ilusorio Pero era verdad Siempre codo con codo Pura fraternidad Miles de conocidos Y pocos de amistad En mi mundo de azar Nada fue casualidad Sonando desde abajo Yo le pongo sentimiento En la ciudad del viento Este no es mi trabajo Soy Alberto Colón Mostrando los atajos Poniéndole interés Y evitando bien los fajos Y este es mi barrio Y aunque a veces me joda Te ha convertido en lo que soy Miradme ahora Mi gente me respalda La vida son mejoras Nos vemos en el Valhalla Cada uno a su hora Y gracias de corazón Por haberme dado alas Moriremos luchando Nos vemos en el Valhalla Mi escuadrón feroz Esquivando caras malas Mis valientes guerreros Nos vemos en el Valhalla Gracias de corazón Por haberme dado alas Moriremos luchando Nos vemos en el Valhalla Mi escuadrón feroz Esquivando caras malas Mis valientes guerreros Nos vemos en el Valhalla Ok Esto ha sido Nos vemos en el Valhalla Con Gigi Cano Un trabajazo enorme al cajón Ok Después del Valhalla Siempre lleva la calma Pero sé que después de ti Después de ti No hay nada Bueno que mal Que me ha salido muy mala Ya ese final Pero después de esa mala época Viene una época buena O sea Después de la tormenta Viene la calma Llegas a conclusiones En este caso Sí Llego a muchas conclusiones De que tengo que aprovechar Más el momento Tengo que ordenar mi vida Y tengo que Sobre todo Pues dar los motivos De estar vivo ¿No? Pues enseñarlos Y mostrarlos Y vivir el presente Y pensar en el futuro también Y lo importante que es La palabra salud La salud Eso es Lo importante La importancia Que se le dan a las cosas pequeñas Desde entonces ya Eso es lo que puede ser Que más cambie en ti ¿No? Y que eso Eso se refleja Luego Entrando ya en lo profesional Claro Se refleja En tu forma de De entender el rap Tan milimétrico Siendo tan exigente Parece que no Quieres dejar la oportunidad Pasar No Parece que quieres Que no quieres dejar Para nada Que haya ningún cabo Suelto Se te ve Se te ve muy centrado Se te ve en el escenario Dándolo todo Parece que va a ser Tu último concierto Sí tío Todo milimétrico Tiene que estar todo milimétrico Y todo ensayado Y todo bien pulido Con Pablo Y con Propa Para que Si es el último concierto Que la Peña lo viva Como tal Porque realmente No sé si sabéis Que puede ser Vuestro último concierto mañana Puede ser vuestro último Concierto mañana Anotaciones Consejito de Diego Y de Nova ¿Vale? O sea Después de Después de ese Calma Conocimiento Control ¿Eres un hombre De suerte O destino? Pues ahora Es que soy un poco De las dos tío Por un lado Pues el destino Lo que hemos nacido Para lo que hemos nacido Nosotros Lo que tenemos que hacer En el futuro Y por otro lado La suerte Los diferentes golpes De buena o mala suerte Que vayamos a tener Que nos lleven Hacia ese destino Certero Bueno No lo sé No sé si es suerte No sé si es destino Pero acabas conociendo Conectando con gente En el mundo del rap De la manera más loca posible Sí Un ejemplo es tu madre Llegaba a presentarte A Minibla Eso es ¿De qué manera? ¿Qué ocurre ahí? Nada Pues lo que ocurrió Fue muy simple ¿No? Mi madre trabajaba En ese momento En Fundación Rayardí Y vino ahí un tío Un negro ahí Togansta Toniga El tío Y dijo Hostia Este tío No sé Dónde viene Y qué hace Y le preguntó Qué era Y dijo Que era rapero De Cabo Verde Y hostia Me lo presentó Mi madre Y le dijo Hostia Pues sí Quiero entablar relación Con otra gente Y cuando me di cuenta De lo pro que era De lo genial que era De toda la buena persona Que era Y de toda la gente Que también mueve ¿Sabes? En habla portuguesa Pues vamos Que yo flipe Saludos 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 Aquí estáis viendo Vamos a jugar Con las móviles No solo Aunque sea de prueba Ninguén Camás que mí Ninguén Camás que mí Criolo Esa forma De conectar Te lleva En la universidad En relaciones laborales Eso es Te lleva a conectar Con gente Muy especial Aquí ya las conexiones Las conexiones Son las que te llevan Casi al día Al día de hoy Al día de hoy Efectivamente Pues un par de compañeros De clase Se llaman Raúl y Mario Un besico Muy fuerte para vosotros También Me presentan Me presentan A A A colegas suyos De su grupo de amigos Que son Por un lado MZ De la casta Y por otro lado También A Propa Y en un principio Pues con MZ En la cafetería Nos veíamos más Y poco a poco Pues yo conocí a Propa Nos quedamos un día A tomar algo Fui a su casa Me enseñó sus movidas Yo le enseñé las mías Y fue ahí como Una serie de miradas Tío Y de feeling Que se creó Y dijimos Yo te enseño lo mío Y tú me enseñas lo tuyo Eso Fui a esa casa A haceros eso Y de repente Surgió la abeja Llegó el polen Y de allí Surgió Pero es que Me molaba tanto lo suyo Y a él lo mío Que nos lo aprendíamos O sea Yo me sabía Sus canciones De pe a pa ¿Sabes? Y él se sabía las mías Y decíamos Ostras Esto hay que sacarle un potencial Yo necesito Alín con el que surma Al escenario Y yo también Pues ya está De esa época Surge De esa época Surge Actuación urgente Efectivamente Un punto Importantísimo Dentro de tu vida En el que De esa época De conexión De esa suerte Pues de ese destino Llegas a ser tú Hilo conductor Llegas a ser El que El que une De ser el que Se une A ser el que une Efectivamente Y todo viene De que Pues yo conozco a Propa Y de repente Voy a organizar un bolo ¿Sabes? Un bolo en el que Quería organizarlo Con Con Follen Con Propa Y con la casta ¿Vale? ¿Qué pasa? Que dice Pero hostia Yo tengo un amigo Que ha sacado hace poco Un disco Se llama Saudade El disco Y se llama Darío Cubero Nos puede ir a organizar Y yo digo Venga voy a conocer a Darío Voy a quedar con él Y quedamos tal cual Hablamos unos cuantos días No sé qué Seguimos teniendo contacto Tomamos algo tal Y de repente me dice Oye ¿Quieres participar en un cipher Que he estado haciendo De toda Zaragoza? Y yo Hostia que guapo El cóctel de MC's Claro Hostia que guapo Tiene una pinta increíble Y de repente Pues claro Yo participo ahí Y ahí ya pues Conozco a West Conozco a Javi PDV A David de las Fuentes A alguno que otro Ya lo conocía de antes ¿No? Pero empiezo a conocer más raperos Y joder De repente hablo con West Ah que yo vivo en el Actur Ah hostia que también Y vivimos portal con portal Decimos que pasada Y empezamos a quedar tal Y ahí ya De repente En una tarde de café Pues West y yo Con ayuda de Propa y Darío Decimos Tenemos que hacer algo ya Es urgente Es urgente Es urgente Tenemos que hacer algo ya Es urgente Es urgente unir A todo el talento de Zaragoza Fue De ahí nace Actuación Urgente Que es Un Whatsapp En el que Se van uniendo Todo tipo de De rappers De todas las edades De También beatmakers Cualquiera Con el fin De llegar a Hacer quedadas Enseñarnos Enseñarnos las cosas Eso es Y hacer quedadas Para hacer freestyle Efectivamente Eso es Que bonito es Que bonito es Juntarnos todos Que bonito Que si es bonito Me cago en la leche Que si es bonito Que precioso Que bonito es la unión Que bonito Cuantos más Cuantos más mejor Y de esa unión Salen cosas buenas Y nosotros Te vamos a traer Una sorpresa Muy buena Porque de todas Esas personas Que has ido nombrando Pues Les hemos pedido Que te dejen un mensaje Y que Y Esto es Lo que nos han dejado Así que Adelante What's up Peñita ¿Cómo estamos? Me han pedido Que Que envíe un saludico Por aquí A A Nova No lo conozco muy bien Pero así De De cara Se le ve Un tío majo Ya está jugando Suelta unas canciones Así Contando historias Que es abstemio Y cosas del futuro Y todo eso Y puta idea Está guay Lo que hace el tipo Es broma Que Nada Que quería Desearte lo mejor Macho Ya sabes que Para mi Eres un hermano Un amigo De los de verdad Desde que Desde que nos conocimos Una compatibilidad Musicalmente hablando Como De tú a tú Y Nada Eres una persona Que Consigue todo lo que se propone Tío La verdad es que Si Si quieres algo Lo consigues Y eso es algo Que valoro mucho De De Nova Es una persona Brutal en ese sentido Así que nada Quería Mandarte un saludo Un saludo también Para Líneas Bravas Que están ahí Moviendo un poco El ecosistema De los raperos de Zaragoza Y Nada Un abrazo Y un saludo De Propa No me oyes Pero un abrazo Propa Muy buenas Que tal por ahí Esto es Ese.Folén Ok Los chicos de Líneas Bravas Que se están currando la entrevista Me han pedido que te mande un saludo No Folén Que barbas me llevas Así que te voy a decir Que eres una excelente persona Sobre todo Por encima de todo Y un excelente artista Estoy encantado de tenerte En mi vida Ya sabes los ratos Que pasamos juntos Y lo que te quiero Yo también te quiero mucho Y ese cartel de atrás Y de Alberto Alberto decirte Que si con mi vida Con mi muerte Puedo protegerte Cuenta con mi espada Y con mi arco Y con mi hacha Así que que la fuerza Compartir mi reflexión contigo O mi momento contigo Ha sido todos los momentos Que me ha dado el rap Un amigo Que ya sabes Que para mi es un amigo Que bonito que eres Y todos los conciertos Que me ha dado juntos Los que nos quedan por dar juntos Las canciones que nos quedan por hacer juntos Y los días que nos pasamos En el seminario juntos Contándonos nuestras penas Nuestras alegrías Y todo lo bueno Que me ha dado el rap de ti Que es Vamos Eres una persona purísima Te quiero mucho Yo conocía a Nova Pues despierta Happy Party La verdad que era Crazy Party Aquí con lo nuestro Que estáis Un puto No nos vamos a engañar ¿Cómo es Oscar? ¿Tú cómo conociste a Nova? Yo conocía a Nova En una quedada en el parque Va todo ciego El cabrón Que hacía actuación urgente Y fuimos varios así De los míticos Como por ejemplo Byron Como fue West Por Europa Conocí Los primeros Conocí también al Tasso No sé si os acordáis No puedo ver 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 Pero sí El Nova Tremendo Una energía en directo Absolutamente brutal Yo escuché la de abstemio En el local del CQN Toda fumada Y fue un despertar Rápido No tienen filtro No tienen filtro Es todo nuestro Es todo lo nuestro Sí, sí Sin beber Con un problema Hola Hola Me va a hablar usted Alberto Hay personas que lo llaman Colón Otros Nova Yo lo llamo pastelito Porque es elegido Yo soy el pastelito Súper amable Y cariñoso Comprensivo Súper trabajador Aquí la mejor novia Canta Pero Por suerte Por desgracia Es mío Besos Besos Mi amor ¿Por qué te pareces? 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 Me cago en la leche Que se ha tatuado Nuestro El repoker De Rappers Muchos besitos Y abracicos El Mahara Para mis coleguitas De Líneas Bravas Un saludo Para el Nova Desde aquí Desde Huelva Me encanta lo que haces hermano Y nada Ya que Zaragoza No viene a Huelva Huelva tendrá que ir A Zaragoza Eso es Joder Nos guiamos Parda Vale hermanito Abraza No va a ese Ni idea Nunca he oído hablar de él Pero Me suena a que tiene Un canal to guapo De recetas en pareja Me recomiendo a toda la gente Peñita Echarle un ojo Grandísimo regalo Grandísimo Tío De verdad Te lo mereces Grandísimo El regalo Te lo mereces Te mereces Te mereces esos amigos Te mereces esos hermanos Te mereces todo lo bueno que te pase Porque Ya lo ves Lo tienes ahí Lo tienes todo Tienes fanáticos Tienes amor Tienes amistad Tienes flow Yo creo que Lo único que necesitamos No sé No sé Para quitarle un poco de Tanta emoción Tanta cosa ¿Qué te parece si Nos hacemos Unas preguntas Locas? Dale ahí Te mando me visionario Vamos ahí Hip hop magazine de tu confianza Si tuvieras que batirte en duelo ¿Qué arma usarías? Pues realmente Si van a usar el mismo arma que yo Vamos Yo usaría mis puños Yo esto me fío a un choco ¿Por qué? Porque Porque practicas boxeo ¿Verdad? Practiqué Efectivamente Pero algo queda ¿No? Siempre queda Así que cuidado Que si os metéis Nosotros Lo metamos En toda la boca Cabrones En toda la boca Os lo meto Ya veréis Que guapo Siguiente pregunta Dale ahí Si Siguiente pregunta Pizza Con O sin piña Sin piña De hecho Yo Vamos Yo lo tengo clarísimo Yo mataría absolutamente A toda la peña Que elija tener la piña En la pizza Esa gente Me molesta mucho Y si tú eres uno de ellos Diego Lo siento mucho Aquí acabo la entrevista Y me voy a casa Ya Pineapple Este tío está zumbado Este tío está zumbado No le hagáis ningún caso Está muy loco Le falla la cabeza Yo desde que lo conocí Yo sabía que tenía un serio problema Pero bueno Nunca me han querido escuchar Tercera pregunta Esto más que una pregunta es Tienes que cambiarte el AK En este momento Porque hay un TAN NOVA Que te va a poner Te va a demandar Tienes que cambiarte el AK En este momento Y te dan un boli y un papel Y tienes Tres Dos Uno Pastelico Pastelico Soy el puto pastelico Porque mi novia lo dijo Y yo con eso Yo puedo llegar A donde me dé la gana Un AK no me hace Ni más grande Ni más pequeño Yo soy el mismo Pastelico El pastelico La pregunta estrella Pregunta estrella Del programa Y para la pregunta estrella Esta pregunta me la hacía mi profesor de ética y moral No sé en qué condiciones me la hacía Pero me decía Diego Diego Hay dos tipos de personas en la vida Dos tipos Uno El que prefiere El que prefiere Un bello pubis con la sopa Muy bien O el que prefiere Un fideo en un pubis ¿Qué tipo de persona eres? ¿Pubis o sopa? Yo soy más de sopa Yo soy más de sopa Más de sopas La sopa tiene que tener su sabor Su condimento bien echado Y cada uno Oye Cada maestro y yo Tiene su librillo Cada uno hace la sopa Como buenamente puede Hablemos de business Hablemos de negocios De los billets Hablemos de Nova Eso es Hemos hablado mucho de Alberto Colón O sea, el lado más profesional Ahora hablamos de lo pro Hablemos de lo pro Porque es que Si empezamos desde el principio Es que ya tu forma de escribir Ya es muy característica O sea, la forma de componer Sí, tío La verdad es que sí Porque yo creo que es bastante rara Y realmente pues Es singular, ¿no? Pues hay mucha gente Muchos raperos Que escriben de 4x4 los patrones Pues yo me la juego Y hago de 6x6 Entonces lo que para un rapero normal Son 3 patrones Para mí son 2 Muchas veces Y así pues Consigo sacar una métrica Un poco diferente Y frases más largas Y todo un poco más abstracto Ponedle orejas Y contando a ver Lo que veis viendo Contar las palabras Y deslifrando Y Nova Style Métrica Hemos podido verte En no de los El posiblemente Tu mejor concierto Efectivamente Mi mejor concierto Compartiendo escenario con Anko Eso es En la casa del loco Eso es Un gustazo Pues fue un gustazo Y nos salió el bolo A pedirlo de boca Y tanto Pablo como Propa Como yo Bueno y los artistas colaboradores Nos bajamos del escenario Diciendo Esto ha sido una locura Y vamos a hacer más así Y nada Pues relacionado con eso Pues así Nos ha surgido ahora Así en prensas Y dando ahí Una noticia un poco Novedosa Pues un bolo con Dante ¿Cuál es el objetivo Del cazador? Pues yo creo Que el objetivo Del cazador Es seguir dando Bolos en salas Seguir conociendo Artistas top Artistas que ahora mismo Viven de esto Y sobre todo Pues también Entablar relación Con sus managers Pues para Seguir recibiendo ofertas Y pues para Poder ir poquito a poco Moviéndonos a festivales Conciertos de otras ciudades De Madrid De Varna Valencia Sevilla Diferentes contactos Que ahora mismo Estamos haciendo Oye joder Y quien sabe Porque más que un estilo de vida Quieres que se convierta En tu profesión Me encantaría Que se convirtiera En mi profesión Yo creo que estoy preparado Y creo que Me lo estoy currando Para que eso pueda ser factible En un futuro próximo Nosotros No solo lo veremos Sino que lo disfrutaremos Está de Israel Así que Estamos disfrutando mucho La entrevista Se va a terminar Pero antes Llamadme loco Llamadme misionario Vamos a jugar un poco ¿No? Vamos a jugar un poquico Vamos a hacer algo guapo Juguemos El juego va a ser el siguiente Nova Nos ha dedicado Unas palabras Muchas gracias Nova A vosotros Con todo mi amor Nosotros Vamos a hacer el estribillo Así que A capela Bien A las buenas O a las malas A las buenas O a las malas Lidia Allí vamos Bien El rap de esta ciudad Son mi palabra Y mis huevos Comenzando a rapear En el parque bajo cero Desde Crio Me gané L.K.J. De patrullero Pues no pasaba por casa En enero ni en febrero Lo poco que tengo Chico Me lo he ganado Actitud por chito Y escenarios por trabajo Poco dinero da Más bien es un voluntariado Pero apuesto por esto Y los que tengo aquí a mi lado Soy rapero Primo Más mafia en backstage Que en toda la saga Del padrino Gusto a clásicos del rap En la escena de fuera Y en esta mi ciudad Al parecer soy un cualquiera Digas lo que digas Hagas lo que hagas A las buenas A las buenas o a las malas, líneas bravas, digas lo que digas, hagas lo que hagas, a las buenas o a las malas, líneas bravas. Esto es Zaragoza, cabezones y nobles, pa' destacar aquí hay que demostrar el doble, que en Barna, en Valencia, en Madrid y en Sevilla, dar bombo a lo local puede ser una pesadilla. Todos se pintan la cara de apoyo y amiguismo, pero no se dejan ver y siempre apoyan los mismos. En bolos gratis o de pago se observa el realismo cuando el support en la red está cargado de cinismo. Pero seguimos soltando temazos o al YouTube, de mi casa al estudio y del estudio a toda la urbe, de la urbe a los directos y de fiesta con mis panas, drama es tu cuento de fama, vete directo a la cama. Así que digas lo que digas, hagas lo que hagas, a las buenas o a las malas, líneas bravas, digas lo que digas, hagas lo que hagas, a las buenas o a las malas, líneas bravas. ¡Coh! ¡Yao! Hermano, muchas gracias por venir, por tu disposición, por tu consideración, en serio por tu apoyo. Te lo agradecemos, formas parte ya de la familia de líneas bravas. Para mí es un honor, para mí es un honor. Tienes las puertas abiertas de nuestros corazones también. Así que, cuando quieras, donde quieras. Es la mejor forma de despedirnos que tenemos, sacando lo que llamamos aquí del corazón y explicando aquí que el rap, el corazón de la cultura, el hip hop, es la amistad, el saber estar con nosotros. Me cago en la leche, tío. ¿Pero esto qué es? A ver si lo podéis ver. Me cago en la leche, qué pasada, pero qué pasada es esta, tío. Para que te vayas poniendo en algún sitio, para que te acuerdes de nosotros. Esto es un lobo este par en una montaña, tío. El lobo. Aullando a la luna llena, tío. No, cool hunter. Esto es genial, tío. Pues oye, chavales, muchísimas gracias por todo. Estos regálicos, estos detalles. Y estos minutos aquí, no tienen precio. Mucho paz, mucho amor. Líneas bravas. Chavales, y hasta aquí, el segundo programa de Líneas Brava, con Cool Hunter Nova. ¡Abracitos, hermanos! Chavales, y hasta aquí, el segundo programa de Líneas Brava. ¡Abracitos, hermanos! Chavales, y hasta aquí, el segundo programa de Líneas Brava. ¡Abracitos, hermanos! ¡Abracitos, hermanos! Chavales, y hasta aquí, el segundo programa de Líneas Brava.